En nombre del Comité de Carrera del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes les damos un saludo y les contamos que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber terminado el primer proceso de reacreditación, ya es nuestra tercera vez y en este momento pues ya estamos dispuestos para contar a la comunidad académica y en este caso a quienes nos visiten del Ministerio las bondades de nuestro programa. Todos ustedes conocen que tenemos unas fortalezas investigativas, tenemos fortalezas en la práctica pedagógica, tenemos un programa con unos créditos y un balance entre la pedagogía, la didáctica y las matemáticas muy bueno. Su proceso de autoavaluación es un ejercicio que hacen los programas, en este caso de pregrado, para revisar sus fortalezas y los aspectos que tiene para mejorar. La Universidad de Antioquia le apuesta a la acreditación de todos sus programas y a la acreditación institucional. Así que es una invitación muy cordial para la comunidad académica del programa, esto es para los estudiantes, para los profesores, para los egresados de la licenciatura en matemáticas, para nuestros directivos y para los empleadores a que nos acompañen en la culminación parcial de este ejercicio. Vamos a tener una serie de reuniones donde les vamos a compartir los resultados definitivos de la autoavaluación y vamos a requerir de su presencia para continuar con el mejoramiento del proceso.